¿Qué tiene de especial el fútbol? Se juega con el corazón Levantando la cabeza Y celebrando con zurda o con derecha Cuando nos une el gol ¡Gol! El fútbol está vivo Y ese fin de semana lo celebramos con una colección de goles inolvidables De la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 Sábado 23 de mayo desde las 10 y 45 de la mañana Y el partidazo entre Francia y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 Domingo 24 de mayo desde las 10 y 15 de la mañana ¡Vive el Gol Caracol!